Las entidades federativas tendrán que buscar fuentes alternas de ingresos para no ver afectadas sus finanzas con la eliminación de la tenencia vehicular. Y es que, como lo advirtió la consultoría a regional.com, especializada en finanzas estatales, el parque vehicular es la principal fuente de ingresos y no deberían contabilizarse como ingresos propios locales, sino como transferencias federales. Luego de que el presidente Felipe Calderón anunció el fin gradual del pago de la tenencia vehicular que concluirá el 31 de diciembre del 2011, mismo que inicia con el pago de este impuesto primero por las agencias y después por el gobierno federal, el representante del Ejecutivo afirmó que esta medida no afectará ni a agencias automotrices ni a entidades federativas. Quiero ser claro que tampoco habrá una afectación alguna para las entidades federativas, ya que en todos los casos recibirán la totalidad de impuesto que le corresponde y además el estímulo se aplicará con independencia de si su contribución es local o es federal. Así, las entidades federativas no observarán ningún cambio respecto al monto o la forma en que hoy en día recaudan la tenencia. Sin embargo, no todos los estados contribuyen lo mismo a las transferencias federales. Según informes de regional.com, entidades como el Distrito Federal y el Estado de México recaudaron más de la mitad del impuesto sobre tenencia en el periodo del 2000 al 2009. Esto es 26.7% del total en la capital y en el Estado de México el 10.0%. Esto significa que el Distrito Federal recaudó más de 5.000 millones de pesos, el Estado de México más de 2.000 millones de pesos, mientras que Puebla recaudó 764 millones de pesos, Michoacán 474 y Aguascalientes poco más de 26 millones de pesos. Así, pese a que desde el 2007 se estipuló que antes del 2012, cada estado podría establecer impuestos locales sobre tenencia o uso de vehículos, con el fin de recaudar dinero y no ver afectar sus finanzas, y pese a que algunos estados sí lo hicieron y aprobaron impuestos como el ISAN, que es el impuesto sobre automóviles nuevos, o la tenencia local a autos de más de 10 años, además de los impuestos a la gasolina y al diésel, es cierto que al término del pago de la tenencia, las entidades tendrán que aplicar otro gravamen casi inmediatamente para poder obtener recursos que con el fin del pago de la tenencia podrían perderse. Para otras noticias, desde el Distrito Federal, Daniel Flores en la Cámara y Elizabeth Cano.